¡Suscríbete al canal! Este es el sapo del que se extrae la droga de EMT, lo cual hace el vídeo un poquillo más curioso, y pues para los que seáis realmente más apasionados del naturalista, pues creo que completar el libro es una buena opción, y creo que esto es uno de los que más os va a costar, así que como no he visto nada en Youtube publicado sobre el respecto, creo que os puede interesar, chavales. Y pues a mí solo me faltaba echarle la foto para completar el animal, y como veis, pues os recomiendo la cámara mejorada, porque aunque no estemos viendo el animal, pero atravesemos el arbusto o lo que sea, que nos indique el marco en verde, sacamos la foto y nos sirve, y como veis, pues aquí lo completé entero. Solo me faltaba la foto, ya digo, y pues nada. Espero que os haya servido, chavales, ahora lo último os dejo la ubicación exacta de donde los he cogido, porque creo que es la única isla en la que los vais a poder encontrar. Y nada, chavales, espero que os haya gustado, darle like, suscribiros, y nos vemos a la próxima, chavales. Chau. Chau.